Bueno pues bendiciones, son las... creo que ya van a ser las 6 de la mañana me han invitado a una serenata de un hermanito que va a cumplir años y como no podemos ir al grupo completo pues este... voy a ir yo solo como solista, pocas veces salgo pero vamos a darle con todo así que vamos, acompáñenme Bueno pues nos disponemos a salir, vamos a estar allá por Ciudad Real ahí a la par hay una colonia y por ahí tenemos que estar a las 6 y cuarto así que vamos con todo, vamos a salir ahorita con mi familia siempre me acompañan donde quiera que voy así que vamos a ver como nos va Bueno pues aquí vamos a dar esa, bueno llamémoslo así serenata ahí una hermanita nos ha invitado que pues le gusta la música de los hermanos Martínez no puede ir toda la agrupación pero cuando me requieren como solista gracias a Dios tengo las pistas de nuestra música original y pues Dios nos manda y nos requiere pues con mucho gusto vamos como solistas así que vamos ahorita son las... bueno faltan 10 para las 6 de la mañana la idea es ir a levantar al ciervo así que para nosotros una tremenda bendición que haya gente que le gusta nuestra música y pues que bendición y eso nos impulsa a seguir adelante a servir al Señor a ir a donde nos llame cuando Él quiere y como Él quiere así que vamos a ver como sale vamos a ver como sale ¡Feliz cumpleaños mi hermano! 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 Venga querido Que nunca se le pide estas palabras Venga querido Tú eres mi condensivo Tú eres mi ayudador Tú eres mi abogado Tú eres mi doctor Tú eres mi condensivo Tú eres mi ayudador Tú eres mi abogado Tú eres mi doctor Oiga mi hermano lo que dice De mi necesidad Ahí tú estarás De mi enfermedad Tú me saldrás En mi entre consuelo De ti encontré paz De ti estaré seguro En ti yo confiaré De ti encontré consuelo De ti encontré paz De ti estaré seguro En ti yo confiaré Oiga las promesas del Señor Mi hermano Y en mi necesidad Ahí tú estarás En mi enfermedad Tú me sanarás Para bendecir al rey de reyes Que lleva por tema No me dejes solo En el camino Una petición que le pedimos Al Señor Que no nos dejes solo Y nunca nos va a dejar Oiga que lindo este cántico Oiga que lindo No me dejes solo No me dejes solo En el camino No me dejes solo Te lo pido Guíame Jesús Solo contigo Ser vencedor Del enemigo Hay un mundo Sé que ya no puedo Dar paso Hacia tu presencia Pero al acordarme ¿Qué me esperas? Dejo a que esas vuelvo A sacar fuerzas Al final De la meta Tú estás Esperando A todo Y que me encierne Tu palabra Lo hice Y es por eso Te he perdido Mi Jesús Nunca me dejes Señor, nunca nos va a dejar Mi hermano Van a llegar el momento Pintísimo Esperando Estar con nosotros Oiga lo que dice Hay momentos En que ya no puedo Dar paso Hacia tu presencia Pero al acordarme Que me esperas Dejo a que esas vuelvo A sacar fuerzas Al final Al final De la meta Tú estás Esperando A todo Y que me encierne Tu palabra Lo hice Y es por eso Te he perdido Mi Jesús Nunca me dejes Estos coros Estos coros Que son bien bonitos Gloria a Jesús Para que se doce Para que el corazón Para que su corazón Se quede alegre Gloria a Jesús Oiga que lindo esto Mi pensamiento eres tú Señor 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 Porque tú Porque tú Me has dado la vida Porque tú Me has dado Resistir Porque tú Me has dado Carino Y me has dado Amor Hay momentos Que las palabras No me alcanzan Para decirte Lo que siento Bendito salvados ¿No te toca conmigo? Hay momentos Que las palabras No me alcanzan Para decirte Lo que siento Bendito salvados Yo te agradezco Y a salva Señor Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Tu nombre oh Dios Es puro y santo Tu nombre oh Dios Oiga que lindo Es más precioso Que el oro Bendito sea Tu nombre Bendito sea Tu nombre Bendito sea Tu nombre Mi Señor Mi Dios Bendito sea Y esto Tu nombre oh Dios Bendito sea Tu deseo Sentir Tu dulce presencia Divina En mi corazón Sentirme Orgulloso De ser Hijo del Gran Rey De un amigo Tan fiel De un amigo Es que no hay duda que tú eres mi Dios Es que no hay duda que tú estás conmigo Y yo no quiero apartarme de ti Y yo no quiero alejarme de ti Es que no hay duda